patricio patricio pardo fue el primero en el 2021 y yo te lo juro ese momento yo dije estamos sentenciados ya está este chico lo vio no no es solamente que se está suicidando por lo que le hicieron los pacos la gente no lo sabe ver se está suicidando por lo que no hizo la gente con lo que les hicieron los pacos esa se está suicidando por la fila por las donas por la mascarilla que se sale para ir a festejar el cumpleaños de no sé quién por la judicialización de mónica y francisco y un larguísimo larguísimo etcétera porque está bien perder un ojo a cambio de algo un ojo de la cara pero a cambio de las donas no